Los petardos han sido siempre un elemento indispensable de las fallas en Valencia. Desde los falleros más pequeños hasta los más grandes en las despertás, el sonido de los masclets y de los truenos van inevitablemente ligados a la semana fallera. Este año, los niños a partir de 8 años podrán tirar petardos según la normativa valenciana, que reduce la edad establecida en la normativa estatal fijada en los 12 años. Sin embargo, para que esta rebaja sea efectiva, se necesita una autorización por escrito de los padres o tutores legales, disponible a través de la página web de Justicia de la Generalitat Valenciana. Como de normal, vienen siempre el padre o la madre a comprarle al niño. Son, lógicamente, mayores de 18 años todos. Pero aquí es que en Valencia está muy arraigado todo el tema del petardeo este y de la pirotecnia. Entonces, compran las bombetas y se las dan a los niños, pero la responsabilidad siempre es de la persona que compra el producto. Los petardos se pueden clasificar en tres categorías. La categoría 1 incluye las bengalas y las bombetas. Están prohibidas a los menores de 8 años. Son de muy baja peligrosidad y se pueden utilizar en zonas delimitadas. La categoría 2 está conformado por los clásicos chinos o los petardos voladores. Se pueden lanzar a partir de los 10 años y son de baja peligrosidad. Además, se deben disparar al aire libre y en zonas delimitadas. La categoría 3 incluye los truenos y las baterías. Está permitida su compra a partir de los 18 años y son de peligrosidad media, por lo que se recomienda su uso en grandes superficies al aire libre. Otra de las normativas introducidas por la Unión Europea ha sido la mejora de los sistemas de seguridad de las tiendas especializadas en pirotécnica. La anterior normativa no era tan exigente. Luego ya de 4 o 5 años para aquí, que era la normativa nueva, la europea. Esta fue una de las primeras tiendas junto a Pirosoping en Valencia. Porque recogimos los dos la misma licencia. Hemos hecho, creo que son 5 años, con normativa europea. Es la primera en adaptarse. Muy duro, es muy duro el tema. Nos hicieron colocar, por ejemplo, los sísmicos antibutrones, el sistema de la alarma es de grado 3, está todo corroborado por la Policía Nacional, que se hace un libro de registros. A pesar de que nos encontramos en medio de una crisis económica, los padres siguen comprando a sus hijos petardos para que continúen con la tradición de la que ellos mismos fueron partícipes. Es un degoteo. Poquito a poco va creciendo, creciendo. Suele ser más los fines de semana, cuando ya los niños no tienen cole. Y ahora la semana fallera es la grande también, claro, evidentemente. Antiguamente era todo el mes. Pero la crisis nos ha hecho a todos apretarse los pantalones y que sea fines de semana y la semana grande. El 19 de marzo será el día grande de las fallas, cuando se quemarán todos los monumentos de la ciudad. Hasta entonces, todavía queda una semana donde los niños pueden ayudar, tirando petardos, a crear el ambiente fallero de Valencia.